El cineasta Luis Mandoki se incorporará a una de las direcciones del Sistema Público de Radiodifusión, SPR, del Estado Mexicano. Al final de una reunión privada en Palacio Nacional, el ganador del premio Ariel comentó que ayudará al director del SPR, Genaro Villamil, en labores de producción y programación. Durante la transición presidencial, se había corrido el rumor de que Mandoki podría asumir la dirección del gran sistema que ambiciona en convertirse en la BBC mexicana. Pero a finales de enero, entregaron la dirección al ex colaborador de proceso, Genaro Villamil llega al sistema de radiodifusión sin título universitario. Cabe recordar que el cineasta en 2006 dirigió el documental ¿Quién es el señor López?, en el que se hace un retrato de él que fuera candidato a la presidencia. Luego de la derrota electoral del tabasqueño en 2007, el cineasta llevó a cabo otro documental llamado Fraude, México 2006 en el que se abordan los presuntos fraudes electorales en la historia reciente del país en 1988, el desafuero de López Obrador en 2005 y la elección de 2006. Entre la producción de Luis Mandoki se cuentan las películas White Palace, 1990, así como When a Man a Loves a Woman, 1990 y Message. In a Botel, 1999, en las que dirigió a actores como Susan Sarandon, Meg, Andy García, Kevin Costner, Penny, Paul Newman, entre otros.